La 37ª edición de la Cata del Vino Montilla-Moriles abre sus puertas con un amplio programa de actividades que permitirá dar a conocer los vinos de la denominación de origen protegida cordobesa. La 37ª edición de la Cata del Vino Montilla-Moriles ha abierto sus puertas al público tras un acto de inauguración que ha contado con la presencia del presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, además de la presidenta del Instituto Provincial de Desarrollo Económico, Dolores Amos, y del presidente del Consejo Regulador, Javier Martín, junto al alcalde de Montilla, Rafael Llama, y a la alcaldesa de Moriles, Francisca Carmona, y representante de las distintas instituciones provinciales. Acabamos de cortar la cinta de inaugurar esta nueva edición de la Cata del Vino Montilla-Moriles. Es una edición de regreso, con todo lo que eso significa. Va a ser una edición de éxito, va a ser una cata de éxito. Vamos a recibir a todos los visitantes con los brazos abiertos para promocionar algo tan nuestro, que solo lo tenemos los cordobeses y cordobesas, como es esa excelencia de la variedad de los vinos de Montilla-Moriles. Río ha señalado que este evento sirve además como pistoletazo de salida para el mayo cordobés, y lo hace dando protagonismo a los vinos y vinagres de nuestra tierra. Los protagonistas, nuestros vinos de Montilla, también los vinos y los vinagres de Montilla-Moriles, como ese producto que es mucho más que un producto, que es bandera de la marca Córdoba, y que vamos a promocionar, lo hacemos durante todo el año, la Diputación colaborando con la denominación de origen, pero muy especialmente en esta cata que tiene un peso social, económico, turístico importantísimo en el calendario cordobés. La cata, que permanecerá abierta al mediodía de 13 a 17.30 horas y por la noche desde las 9 hasta las 1 de la madrugada, está dedicada al sector hostelero de la provincia e incluye una mención especial a la celebración del 175 aniversario de la Universidad de Veterinaria y el Ejército de Tierra. Del mismo modo se contempla la celebración del centenario de dos bodegas de la provincia, bodegas Luque y Toro al Balán. El vino, vais a descubrir los vinos tradicionales de Montilla-Moriles, pero vais a descubrir además vinos nuevos que se han hecho durante estos dos años. Se han aprovechado para que los enólogos investiguen gracias a acuerdos con la Universidad de Córdoba y vais a encontrar auténticas delicias que no son las habituales como en ediciones anteriores. El programa de actividades contempla además la celebración del concurso de Están, la presentación del nuevo capítulo de la cofradía del vino de Montilla y la inauguración del túnel del vinagre. Si hay gente feliz, de verdad, somos el alcalde de Montilla y la alcaldesa de Moriles, porque después de dos años sin poder celebrar la cata, el sector del vino supone para la economía de nuestro pueblo un factor muy importante, no solo de mano de obra indirecta, sino de mano de obra directa también, para las bodegas, para los agricultores, para las cooperativas. Por tanto, que hoy volvamos a abrir las puertas de esta cata es un motivo de alegría. Y muy importantes acciones de promoción, como es la cata del vino Montilla-Moriles en Córdoba, porque en definitiva van a redundar en ese mayor conocimiento, en la puesta en valor de un producto que tiene que tener como finalidad tener ese precio justo, que en definitiva le dé ese valor añadido al producto y que ese gran problema que tenemos en los territorios, que es el relevo generacional, podamos solventarlo. En definitiva, que cultivar la viña, producir vino, sea algo rentable para que una persona pueda tener su proyecto de vida en torno a nuestras viñas. La propuesta se completará con la presentación de la segunda edición de la Guía de Vino y Vinagres de la Provincia de Córdoba, del Concurso Nacional de Vinos Dulces y Especiales Pacera 2022 y cata dirigida de productos amparados de las bodegas participantes en la 37 edición de la cata del vino Montilla-Moriles. Gracias por ver el video.